a ver hoy es 27 de octubre y si no lo saben yo tampoco lo sabía pues es una tradición en nueva york en general en todo estados unidos decorar las casas para halloween que es el 31 de octubre este año no va a ser lo mismo por el tema de la pandemia pero hay mucha gente que ha seguido decorando y poniéndole mucho esfuerzo y el día de hoy voy en busca de todas esas casas súper decoradas en la ciudad de nueva york va a ser un viaje largo el vídeo va a ser un poquito largo pero quédense hasta el final que la dos últimas casas son de película de pib a ver estoy en este muelle precioso que lo he descubierto ahora último muelle 25 aquí en el bajo manhattan en la parte oeste que tiene vista nueva york y vista al centro de manhattan precioso y de aquí voy a comenzar el recorrido de las casas porque en toda la parte oeste de manhattan si vieran el mapa toda esa parte de chelsea hacia arriba hacia el alto manhattan que están las casas mejores decoradas también voy a pasear por brooklyn que reconocido he encontrado dos casitas más y una en queens que está un poquito más lejos pero vamos a hacer el esfuerzo para mostrarle todas esas casas así que acompáñenme que es hasta el final que les prometo un súper vídeo ultra vídeo azul el día de hoy se los juro que iba a llover un poco pero nunca confía en el clima nueva york especialmente en estos momentos que no está tan preciso porque ha salido un sol y ahora tengo un poco de calor pero vamos a darle nada más eso es lo que queda vamos que vamos a ver estamos en la calle 75 del alto manhattan entre la avenida central park west y columbus y esta es la casa que viene a ver a partir de estas calles va a comenzar a ver de corazón es así la gente en eeuu les encanta la decoración lo que dicen es que pues por esta pandemia muchas de estas calles han perdido la decoración porque no quieren atraer mucha gente por el tema del virus lamentablemente todo pasaba antes de la pandemia regalaban dinero comida y la gente decorada sus casas pero desde aquí ya podemos ir caminando a conocer las callecitas y ver pues cuánta decoración entienden así que continuamos nuestro ángel vamos a ver vamos a seguir pero antes vamos a comer un poco que manejar bicicleta sin comer no es muy recomendable hasta que sale el sol que sale el sol a ver les comento algo chicos pues ustedes saben que volar el drone no es digamos 100% legal aquí en la ciudad entonces ustedes vieron esas imágenes hermosas de mí en la bicicleta ya he hecho una empanadita bueno hizo megan empanadita de choclo estilo argentino bello bello megan muchas gracias y pues a veces cuando estoy volando el drone me gusta tanto volar y ver las cosas desde arriba más la ciudad de nueva york que me quedo pegado ahí volando viendo tomando fotos y a veces pues no me doy cuenta de la gente que pasa en un momento dado cuando estaba volando el drone comenzaron a llegar helicópteros cerca de mi drone bueno el drone no puede volar muy alto porque tiene restricción de zona y luego mío no me di cuenta estaba la policía atrás pasando en un carrito sus carritos parecen de golf y cuando me di cuenta pues me puse medio nervioso pero me puse medio nervioso pero no puedes tienes que aparentar que todo está bien porque si te ponen nervioso y aparentan nervios pues la policía piensa que estás haciendo algo malo así que medio que la actúes pasaron por mi costado y no se dieron cuenta que estaba volando un drone no sé que me hubieran dicho la verdad pero creo que ahora están muy relajados también por el tema de la pandemia no están se acerca mucho a la gente sigue pero hasta ahora ha tenido problemas de volar el drone todas las imágenes que ustedes han visto ha sido sin problemas siempre me he cerciorado que sea de cerca del parque arriba de agua pero yo que sé pues no en la policía a veces tal vez sale el sol y ahorita vamos a seguir buscando las casas go estén buscando casas o no el alto manhattan a pero west side es súper bonito en lo más clásico de todo nueva york por eso acá vive la gente muchos muchísimos años en las casitas que hay por aquí se supone que a una cuadra está en la casa que estoy buscando con las casas hola es mucha gente muy tradicional viviendo aquí eso lo que yo sé estoy en la calle 82 entre columbus y amsterdam y aquí está una de las casas pues está bastante bien decorada la verdad y hay niñitos de pidiendo caramelos no le abren la puerta así que hay dos casas aquí está esta que está aquí al frente mío y la que está acostado pero lo que yo creo es que no hay mucha gente o también el 31 mismo la gente pide dulces supongo hoy día no esta es la otra casa de aquí no tiene que hacer decoración bueno al parecer todavía pues las casas están full decoradas se supone que todo el mes de noviembre a la casa la decoran pero yo creo que estamos comenzando de al menos a más siguiente que va a hacer más les se los prometo y las dos últimas casas tienen que ver han salido en el periódico han salido en la televisión con fe bueno cinco cuadras más allá de la cuadra 82 está el 87 si saben sumar y está esta casa de acá que tiene muñecos por todos lados y un mini cementerio este mire se han esforzado un poco más que la otra casa la verdad del cementerio está bastante pintoresco las telarañas está bastante bien aquí tiene parte de la lápida el basurero creo también le da un toque la calavera hasta que se cae hay la araña gigante que estoy colgando se supone que en la cuadra siguiente hay unas casas más más bonitas por aquí investigando investigando no veo nada así que vamos a meterle bicicleta me parece hay calaveritas colgadas si le ven ahí hasta ahora el día de hoy es la casa ganadora como cuelan esas cosas ahí y por aquí está la esta cuadra tiene como cuatro casitas vamos a ver la siguiente vamos a ver la siguiente bueno aquí no hay tanto por cumplir nada más la han puesto la casa había sin duda opacó a todas las casas de acá y mucho detalle nunca había visto una casa con tanto detalle a mí en esta casa pagó el viaje de 200 cuadras hasta aquí arriba y i no podía volver en bici y i i y y y y aquí hay una un arco un arco de calabazas que está lleno de gente claramente y no voy a tomar foto porque pues hay mucha gente pero tiene una vista preciosa del centro de manhattan y tienen una vista preciosa del centro de brooklyn y tienen la vista espectacular todo el puente de brooklyn así que si viene igual a ver las calabazas porque no sé si van a venir antes de halloween o vienen a pasear el muelle 17 acuérdense pierde 17 se dice en inglés hermoso de noche creo que vamos a ver mañana a ver sin gente no hay nadie esperando hoy día hoy día está haciendo frío y llovió un poquito así que la gente no ha venido a hacer su colita para tomarse la foto esto es el arco de aquí en el muelle 17 famoso ahorita en todo el mes de octubre la gente está viniendo pues en manadas para hacer film y tomarse la foto en las redes sociales como le conté ayer y nada más es un lugar bastante pintoresco y muy fotogénico en la ciudad de nueva york si quieren tomarse fotos pues pueden venir acá y pueden ver el arquito son calabazas son calabazas ah no son de mentira son de verdad son de verdad eh es todo de verdad pensaba que era de mentirita hace un trabajo bien eh son de mentirita 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 Miren la comodidad Estoy descansando un poco El trayecto que está Estaba pesado, pero estaba interesante Porque he llegado a la ciudad de industria Industry City, nueva cosita en Brooklyn Que ha puesto una decoración muy bonita De Halloween, primero son como Diferentes edificios, son fábricas De toda una industria que la han vuelto en una zona comercial Y ahora la llaman la ciudad de industria Donde tiene muchas tiendas, muchos patios de comida Y decoraciones por Halloween Aquí tiene la principal que es como si fuera Tres pisitos de calabazas Todas son verdaderas, créanme Todas son verdaderas y muchísima gente Esto lo que mueve a la gente Es fotos coloridas para redes sociales Después de hecho esto, Henry vino en bicicleta Se demoró como 5 horas Pero acá está, se lo estoy mostrando Están viendo todo su esplendor Súper lindo, muy buena decoración Así que voy a descansar un carretito Se lo voy a mostrar un poquito más de esto Están viendo las imágenes Súper bonito Y creo que en un ratito más Van a ver las dos últimas casas Que son Tienen que ver estas casas Después de esto Esto es súper bonito Súper lindo Interesante Pero tienen que ver estas dos casas Para que sepan Si me siguen en Instagram Han visto una Pero la otra no la han visto Que van a verla ahorita Sonido 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 Gracias por ver el video. como se habrán dado cuenta está lloviendo de nuevo y estamos yendo a Queens a una de las casas que ha sido es alabada en todo este Halloween y va a ser la penúltima casa y esta casa tienen que verla ojalá que no hayan sacado nada porque está bebiendo a cántaros y no hayan sacado la decoración de la casa porque pues me gusta la apariencia de la tarde que está media de película de terror la decoración creo que le va a dar un buen aspecto a la casa y ojalá como les digo que no hayan sacado nada ninguna decoración, es en un patio una casa grande, está muy alejado está en el barrio de Wystone Queen y he tomado un bus que jamás he tomado en mi vida que parece interprovincial pero bueno, vamos a ver si la lluvia para un poquito espero que no, pero tengo media hora todavía hacia allá, esta es la penúltima casa la última casa, van a verla de noche para mí es espectacular pero sigamos con esta casa todavía que nos vamos a llevar la silla no saben lo mejor que estoy eh estoy con mi paraguas aquí pero miren todo lo que es esto las casas gigantes de aquí en Nueva York invierten la mayoría de cosas esta parte parece como espantapájaros típico de los lugares con mucho maíz en Estados Unidos esta casa felizmente viene de tarde porque no tiene muchas luces parece es más, como una exhibición con luz del día la que van a ver al final esta es un espectáculo con luz de noche pero esta de acá es increíble y pues siempre tienen que poner carteles que la gente se queda fuera en la propiedad privada porque pues si traspasas te pueden denunciar oye, desde la frente se ve mucho mejor eh no saben lo mojado que tengo en los pies están hechos unas barcas unas canoas después de salir de esta área porque ya estoy muy mojado y para regresar hasta la ciudad tengo casi una hora de viaje pero miren todo esto tienen que darle un buen vistazo está llena la casa puede poner más cosas pero yo creo que no debería siempre me pregunto ¿dónde consiguen estas cosas? y que lindo que lo haga se supere que los niños bueno, no sé si los niños lo aprecian mucho pero creo que los mayores lo apreciamos mejor que los niños miren esta de acá esta de acá es brutal eh este me gustó más de todos a ustedes cuál les gustó más que todos a mí me gustó este de acá yo creo que podemos ir a a ver la última casa ¿no? y a sacarnos un poquito en el bus a ver si les gustó la casa anterior van a tener que ver esta eh no sé si lo ven atrás mío ven esta es la casa incendiada que está atrás bueno esta casa estamos en Brooklyn ya no estamos en Queens la casa anterior le gustó pues quise verla de tarde porque todo el mundo decía que pues tenía que verla de tarde y no decepcionó pero esta casa es la única que había venido antes y quería mostrarla al final porque para mí es la mejor la mejor de todas y tienen que mirar el detalle que tiene y el esfuerzo que ha puesto el señor dueño de esta gigante casa que es toda una esquina con tres pisos y eso miren lo que es ya de entrada nomás te encuentras con una calavera y todo lo que van a ver aquí es puro amor a Halloween eh desde que comenzamos aquí felizmente el señor deja de entrar a su jardín porque estoy en el jardín y todo lo que ven acá de izquierda a derecha las telarañas con el campo de juego las cosas dando vueltas con la música de fondo las niñas columpiándose con las dos muñecas atrás los ojos las luces el segundo piso está lleno de hologramas con las ventanas llenas de colores todo naranja con púrpura que son los colores típicos de Halloween y vamos a venir un poquito más por acá todo lo que están viendo acá admiro mucho al señor lo que sí tiene una señal en la entrada que dice que no tienes que pasar a la escalera o entrar para tomarte fotos no puedes pasar más de la escalera de aquí pero puedes recorrer toda su casa todo el jardín y hay mucha gente ahorita eh mucha gente tomando esas fotos mucha gente viendo hay personajes que yo jamás los he visto no sé si existen pero hay un cerdo con un machete creo que está por ahí está Freddy Krueger los hologramas y las calaveras que están colgando en todos lados hacen de este lugar maravilloso eh lo que me sorprende es como ha colgado las calaveras en el segundo piso lo que se debe gastar en luz yo siempre pienso en estas cosas en cuanto la gente gasta en hacer cosas así no tiene nada que ver pero lo que se debe gastar en luz es este señor porque esta casa la ves a tres cuadras de distancia eh y el señor lo que dicen es que quiere ganar el récord guinés de decoración de Halloween en el mundo yo creo que está y da bastante miedo yo creo que si quisiera tomar una foto adentro tampoco lo haría aquí está una especie de vidujuk con chucky una fusión y de donde sacan todas estas cosas donde lo venden Amazon se ha hecho millonario con ese señor es mucha imaginación hemos dado la vuelta ya porque es toda una esquina y acá sigue la decoración acá siguen los chukis hay cuadros hay cuadros con los mismos tipos que están arriba está super bien cuidado está gargal me parece acá está una especie de Freddy Krueger este todo parece que le he puesto como temática dentro de la temática de Halloween me encantan los hologramas de segundo piso y acá termina con unos hologramas y un tipo parado ahí que la verdad la verdad no confío mucho y en esta chica que está colgando acá hay mucha gente colgando las ventanas que parece que pero maravilloso este es mi oficialmente mi primer Halloween porque el año pasado yo llegué por estas fechas pero no disfruté nada porque pues estaba todavía acomodando la ciudad al frío y todo lo que tiene que ver con Nueva York pero esta vez ya he disfrutado bastante he explorado bastante aunque pues con el deterrente de la pandemia pero igual se puede disfrutar siempre con precaución hemos comenzado de más a menos en este video chicos ¿qué les ha parecido? tienen que comentarlo tienen que darle me gusta ya saben y acá se acaba el video con esta super casa vamos a agarrar la bicicleta y se acabó esto y hasta aquí el recorrido fue un recorrido bastante largo pero valió la pena ¿ustedes qué les parece? denle me gusta ya saben comenten suscríbanse activen la campanita y si tienen tiempo ya que todo esto es gratis compartan este video para que llegue más gente y se haga viral y pues el canal lo conozca más gente aquí nos quedamos desde Brooklyn les digo chao espero que les haya gustado este video de Halloween nos vemos el siguiente año por acá hay seguridad privada para que vean lo caro que es este barrio mejor me voy antes que piensen que estoy grabando para secuestrar a alguien